Bienvenido a mi mundo, esta es la vida real Donde salir a la calle ya no es nada sencillo Pues se manchan de sangre cuando cantan los grillos Las cosas han cambiado y se notan los niños Ahora quieren ser sicarios, ya no marron al dimios Ya no cargan juguetes, ahora cargan cuchillos Esos inocentes ojos ya perdieron el brillo Por aquí siempre hay peligro, se respira temor Donde en cada despedida se regala una flor Hay personas llorando, tomando licor Esta es mi ciudad, la ciudad del terror Desde los 12 años aprendí a defenderme Porque allá afuera solo por unos verdes Cualquier perro te baila, cualquier perro te muerde La mujer que amaba ahora no quiere verme Solo como siempre es mirado como nunca Fluyendo sobre el ritmo pa' que muevas la nuca Buscando el modo de que está de preluca Quitar todo de mi cabeza incluyendo la fusca Que existen personas que me traen en la mira Luego llegan y me abrazan cada vez que me miran Ponen cara de amigos y luego se retiran Por eso respeto más a todo el que me tira Aunque creer ser mejores es vivir de mentiras Se alimentan de odio, están llenos de ira Yo me cuido, tal vez estaré hecho trizas Pero no hay nada en el mundo que borre esta sonrisa Que sale de entre el humo de un tabaco y su ceniza Soy mi apodeta, pincha en mi libreta, Mona Lisa Pues encuentras puro arte cada vez que la revisas Por eso pon atención, voy callado y tengo prisa Sé que te va a gustar esto, mi pluma lo garantiza Con ella me desahogo, me ahogo con cabamas El amor no es una mierda, sino la persona que tú amas El demonio no está en ellas, el demonio son las llamas Y el hecho de ser mujer no te convierte en una dama Desde niño mi vida, siempre ha sido dura Crecí entre las calles y esquinas más oscuras No hay contagio de rap, una enfermedad sin cura Pero sin embargo a mí me gusta estar enfermo Por escribir canciones, hay noches que ni duermo Aquellos que critican que se vayan al infierno Hay gente que me dice chale huevos, pinche tecno No me creo mejor que todos, pero de algunos sí lo soy No sé de dónde vengo, ni tampoco en dónde estoy Pues lo único que importa es saber a dónde voy Allá afuera hay tanta gente que duda de Gracias por ver el video